Y aquí, en este momento de resumen de noticias, es momento de hablar de las divisiones superiores, de las ligas que tenemos como vecinas. Por eso, Martín Ojeda tiene toda la información con respecto a las ligas de la región en divisiones superiores, o sea, Reserva y Primera División. Este domingo por la tarde se jugó la décimo primera fecha de la Liga Interprovincial de Fútbol en lo que es División Reserva y Primera División, el fútbol mayor de la Liga. En División Reserva, Cafératense superó a Carlos XII 3 a 1, 9 de julio cayó con Federación 2 a 1, Arteaga perdió con Independiente 2 a 0, Chañarense superó Alianza 2 a 0, empate entre Huracán y Deportivo 2 a 2 y Belgrano de local cayó ante Godequen 1 a 0. Las posiciones en División Reserva, Chañarense 23, Federación 21, Independiente 19, Centenario y Alianza 18, Cafératense 17, Arteaga 9 de julio y Belgrano 12, Carlos XII 11, Deportivo 10, Godequen 9 cerrando Huracán con 3 unidades. En Primera División, 9 de julio superó a Federación 3 a 0, Martín Ure, Andrés Uriarte y Kimay Garabelli fueron los autores de los goles del equipo de 9 de julio. Arteaga de local le ganó a Independiente 2 a 1, Carlos Seaira anotó los dos goles del equipo negro de Arteaga, mientras que Alfredo Russo descontró para el coreano de Chañar Ladeado. Chañarense le ganó a Alianza 2 a 1, Jonathan de Benedetto y Andrés Brennan marcaron para el merengue, mientras que Luz Jamansilla convirtió el gol del villero. Huracán superó Deportivo 3 a 2, Alexis Cabrini y Lautaro Lázaro en dos oportunidades convirtieron para el globito, mientras que Lucas Rodríguez y Emiliano Malpassi anotaron los goles de Deportivo. Por último, Belgrano superó a Godequen 2 a 1, David Gufanti y Tiago Sarantonero los goles del Pirata, mientras que el pistolero Gómez anotó el gol del Social Godequen. Las posiciones en primera división, Arteaga 21, 9 de julio 20, Independiente 19, Centenario, Chañarense, Caferatense, Federación y Belgrano 13, Huracán y Godequen 2 a 1, Deportivo 9 cerrando Alianza sin unidades. La próxima fecha, Godequen recibe a Huracán, Deportivo ante Chañarense, Clásico entre Alianza y Arteaga, Independiente es local de 9 de julio de Brabevú, Enlogi y Quincho, Federación ante Caferatense, y Carlos 12 recibe a Centenario, quedando libre el Club Belgrano de San José de la Esquina. Al finalizar la décimo primera fecha, Fabián el pistolero Gómez, el goleador del torneo de la Liga Interprovincial, con 9 tantos. Pasamos a la Liga Casildense, Alianza Deportiva empató con Unión Deportiva 0 a 0, Aprendices y Huracán 2 a 2, Atlético de Pujato cayó con Racing 2 a 1, Arnol ante Alumni 2 a 0, el Clásico de Arequitos fue empate en 1 entre Belgrano y 9 de julio, Unión Casildense le ganó Unidos 1 a 0, Atlético de Chabás a Matienzo 1 a 0, y empate entre Sanford y Casilda Club 2 a 2. Las posiciones en la zona A, Atlético de Chabás 25, Unión Casildense 21, Aprendices 15, Racing 14, Belgrano, Arnol y Sanford 13, cerrando Matienzo con 11 unidades. En la zona B, al lunes el puntero con 19 unidades, Atlético de Pujato 18, 9 de julio 17, Huracán y Unión Deportiva 16, Unido 12, Alianza Deportiva 6, cerrando Casilda Club con 3 unidades. La próxima fecha de la Casildense, Atlético Sanford Alianza Deportiva, Casilda Club Atlético de Chabás, Matienzo Unión Casildense, Unidos Belgrano, 9 de julio Arnol, Alumni Atlético de Pujato, Racing Aprendice, Huracán Unión Deportiva. Pasamos a la Liga Regional Fútbol del Sur, Juventud superó Atlético de Guatemala 5, 4 a 0, Corralense a Ñubre 4 a 1, empate entre Unión y Sporting 1 a 1, San Carlos le ganó a Boca 3 a 0, y Mitre cayó local con River 2 a 0. Las posiciones en la Liga Regional, Corralense 15, Esportivo 14, San Carlos 13, Sporting y Unión 11, Boca y Juventud 10, Newbury 9, River y Mitre 7, cerrando Atlético con 3 unidades. La próxima fecha, River recibe a San Carlos, Boca ante Unión, Sporting y Corralense en el Clásico de Corral de Bustos, Newbury ante Juventud y Atlético de Guatimocín recibe a Esportivo quedando libre Mitre. Este lunes por la mañana la Liga Interprovincial emitió un comunicado donde recordaba que la fecha 12 y 13 deben disputarse mismo día y mismo horario. También tenemos la información de la resolución del Tribunal Disciplinario de la Liga Interprovincial con relación al reclamo de los puntos del Club Federación y del Club Social Godeken ante el Club Alianza. Por tal motivo, ambos fallos resuelven a favor de los clubes denunciantes, agregando los tres puntos a Federación en la tabla, como así también los dos al Social Godeken. A raíz de este fallo, la Liga Interprovincial en Primera División está muy pareja, donde hay ocho equipos para cinco lugares, para ver quiénes son los ocho clasificados. Recordamos que Arteaga, Nuevo de Julio e Independiente ya estarían casi clasificados para los que van a ser los cuartos de final de la Liga Interprovincial. Hasta aquí toda la información de lo que pasó el día domingo con todas las ligas regionales. Nosotros volvemos en el próximo bloque con todo lo que ocurrió el día sábado con el fútbol infantil y juvenil. Muy bien, gracias Martín. Toda la información al respecto, realmente siempre muy al día con la información del fútbol de las ligas. Y ahora vamos a compartir con ustedes un compacto de lo sucedido en cancha de Belgrano con Belgrano, dos Godeken, uno. Era un partido complicado para Belgrano, para los dos. Uno de los factores fue el viento, indudablemente. Y también porque creo que dos son equipos que estaban luchando por la clasificación, porque perdía, quedaba realmente casi al margen de la clasificación. Y bueno, creo que Belgrano sacó un triunfo muy importante. Creo que se convirtió dos goles. Creo que los dos goles, más allá de los méritos que hizo Belgrano para convertirlos, están los errores del arquero, ¿no? El primero muy evidente. El segundo creo que, no sé si lo sorprendió, no atinó a hacer ninguna defensa para el disparo de Sarantonero. Pero un partido que a Belgrano le sirvió para sumar tres puntos y lo pone en igualdad de condiciones ahora con varios equipos, entre ellos Centenario, Federación, Cafferatense, que tienen la misma igualdad de puntos, 13. Por eso habrá que ver estas fechas que quedan para saber cómo se encarrila la situación. Porque Belgrano, creo, al igual que Centenario, quedan libres en esta fecha que viene y en la otra tienen que ganar o ganar para clasificar, porque si no se les complicaría mucho la situación. Pero vamos a ver entonces mi compadre. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espúlcate! 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 ¡QueUN PC! ¡OIT! ¡Espúlcate! 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 ¡Vamos � customers! ¡Espúlcate! ¡Se han querido, salen al final ¡Golazo, hombre! ¡Golazo! ¡Golazo, hombre! ¡Golazo! ¡Golazo, hombre! 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 ¡Golazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ...¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Dane! ¡Dane! ¡Grabio, Fabio, Fabio! ¡Grabio! ¡Quién! ¡Quién! ¡Grabio, Fabio! ¡Campión! 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 ¡Campión!